Tent House de dos recámaras Esta especie de departamento bastante amplio es similar a un edificio de dos plantas, solo que en la planta inferior encontramos distribuida toda la casa, mientras que en la superior tenemos el Roof Garden, preparado con instalaciones para colocar un baño. La construcción se compone de un espacio grande para incluir la sala y el comedor. Asimismo, cuenta con canceles para acceder al balcón con vista a la alberca y a las áreas comunes. Está equipado con una amplia cocina con desayunador. La recámara principal del inmueble cuenta con baño completo, mientras que la contigua tiene un segundo balcón de cara a la alberca. Sobre el pasillo de acceso a las habitaciones se instala un baño completo común y la puerta de acceso al Roof Garden. El Roof Garden posee el mismo tamaño que toda la construcción inferior y se entrega con lavadero y las instalaciones correspondientes para construir un baño completo a futuro y poder colocar un tanque estacionario de gas. Esta zona al aire libre se puede entregar con una techumbre de calidad, añadiendo un monto mínimo al precio base del inmueble. La recámara principal del inmueble. La recámara principal del inmueble. El Roof Garden. Gracias por ver el video.